bienvenidos a un nuevo vídeo del canal si es tu primera vez te invito a que te suscribas le des like al contenido si te gusta hoy vamos a ver contenido con mi cuenta no la que es nivel mk2 sino la que es nivel baja la tengo a nivel 22 apenas en liga plata creo que es liga plata 2 el hangar que le tengo es un hangar normal tengo como primer bot que voy a utilizar va a ser ruino vamos a jugar ofensiva de balizas o lo que se conocía antes como beacon rush entonces este bot es demasiado bueno ese es el primer tips que le voy a dar con este vídeo es que si están comenzando a jugar war robots conozcan bien la descripción o cuáles son las o cuáles son los objetivos de cada modo de juego el objetivo principal de este modo de juego es que puedas apreciarte y conquistar las balizas de ese modo vas a poder volver a hacer respawn en las balizas fíjense como los otros enemigos sacaban bots muy lentos y de ese modo se quedaron atrás en cambio mis amigos sacaban bots rápidos y pudimos conquistar casi que todas las balizas entonces ese es el primer consejo que les doy si estás comenzando a jugar y estás en ligas bajas el segundo consejo que les voy a dar es que conozcan bien las habilidades de tu bot ya sea que si salta ya sea que si tiene sigilo ya sea que si tiene escudo sí y también lo de los módulos cómo se activan y cómo le puedes activar módulos para que tu bot se vuelva mucho más efectivo ese es el segundo consejo que les voy a dar en este vídeo por allí me han preguntado cuál es mi opinión del estado actual del juego les puedo decir que el juego como tal en ligas bajas está muy muy bien equilibrado lo estoy jugando como ven casi no juego mi cuenta mk2 porque en liga campeón me parece que siempre es más de lo mismo es la misma gente los mismos problemas que en la es la misma en mí la misma cuestión de siempre entonces a veces se hace difícil y aburrido hacer vídeos de lo mismo se con encontrarse con la misma gente que si perdiste que si ganaste etcétera si en cambio acá con cuando estás comenzando con una liga con una liga baja con bots de la vieja escuela pues estás comenzando como quien dice desde cero y vuelves a renovar esas habilidades de piloto que tienes entonces fíjense acá ya estoy o casi que a punto de perder mi primer bot y voy a sacar una combinación que es letal no les recomiendo esto fue una equivocación mía no les recomiendo sacar un robot en beacon rush si no sabes cuál es el bot de tu enemigo fíjense acá que acá casi que me está destruyendo por completo este fury con triple trident tuve suerte que tengo las avengers si no fuese sido destruido totalmente si no fuese tenido arcana arcana con las avengers fuese sido totalmente destruido entonces este este es el tercer tip cuando cuando hagas bitcoin rush si te toca sacar o defender una baliza trata de de ver antes trata de ver en lo posible si se puede qué tipo de bot tiene el enemigo y si puedes realmente defenderla si tu bot va a poder defender esa baliza aquí estoy teniendo algo de suerte estoy bajando los escudos para que mis amigos hagan algo de daño y yo poder hacer algo de daño pero está un poco difícil porque todos los enemigos están apareciendo solamente de este lado y pues ya las avengers las avengers en nivel bajo las tengo nivel 5 en verdad que hacen bastante bastante daño las voy a subir para la próxima semana quizás a nivel 6 pienso subir a liga oro lo más pronto posible para que salgan las batallas un poquito más competitivas pero ya a este nivel son demasiado destructivas son armas que se las recomiendo 100% yo las conseguí me salió una oferta con oro y las conseguí fíjense que sigo sigo saliendo en la misma baliza porque ahora voy a darles otro tip que es tank sí que eso de tank voy a sacar un board que tiene bastantes hp que son puntos de vida y me va a servir para recuperar la baliza que es nuestra entonces lo utilizo fíjense el regime tiene bastantes puntos de vida tiene 170 es bastante para estar en esta liga es bastante bastantes puntos de vida y lo tengo equipado con las tridents aquí lo voy lo voy a aplicar su habilidad especial para los que no saben cuando está en modo bastión tiene un 30% más de daño entonces voy a tratar de hacer todo el área más posible a este leo para destruirlo y recuperar esa baliza entonces ese es otro ese es otro tip que le doy utilicen un bot con más bastantes puntos de vida para recuperar una baliza perdida y que lo tengan equipado con armas poderosas ya como quien dice esta partida está ganada espero que les haya gustado el vídeo si es tu primera vez visitando el canal subo contenido de relacionado a war robots y también a tactical monsters que es otro de los juegos que me está gustando bastante entonces espero que te haya gustado le puedes dar like puedes compartirlo con tus amigos y me puedes decir en la caja de comentarios cuál es la liga en la que está jugando actualmente nos vemos en otra próxima oportunidad